ICC Joropo Paso a paso Paso 1 Mano derecha Melodía Tecla Mi Paso 2 Mano derecha Melodía Tecla Fa Paso 3 Mano derecha Melodía Tecla Sol Mano izquierda Acompañamiento Bajo dedo Botón con hendidura Segunda hilera Dedo a anular Paso 4 Mano izquierda Acompañamiento Bajo dedo Botón con hendidura Segunda hilera Dedo a anular Paso 5 Mano derecha Melodía Tecla Sol Mano izquierda Acompañamiento Acorde Dedo Tercera hilera Dedo corazón Paso 6 Mano derecha Melodía Tecla Sol Mano izquierda Acompañamiento Acorde Dedo Tercera hilera Dedo corazón Paso 7 Paso 7 Mano derecha Melodía Tecla La Mano izquierda Acompañamiento Bajo dedo Botón con hendidura Segunda hilera Dedo a anular Paso 8 Mano derecha Melodía Tecla La Mano izquierda Acompañamiento Bajo dedo Botón con hendidura Segunda hilera Dedo a anular Paso 9 Mano derecha Melodía Tecla Do Mano izquierda Acompañamiento Acorde de Do Tercera hilera Dedo corazón Dedo a anular Probe ¡Gracias!